Hola, ¿qué tal, developers? Ya llegamos al tercer y último video acerca de los AST Transformations y hoy les voy a hablar acerca de cómo ordenar colecciones, bueno, cómo hacer que una clase pueda ordenarse, cómo verificar si un parámetro viene nulo para hacer como programación defensiva y también por último vamos a generar objetos inmutables con Groovy. Todo esto, como ya lo habíamos dicho, con código bastante compacto utilizando las anotaciones que ya nos provee el lenguaje. Y bueno, espero que les guste. ¡Córrela! De acuerdo, developers, pues seguimos con nuestras anotaciones o nuestros AST Transformations y hoy vamos a revisar algo bien interesante porque con Java cuando nosotros queremos hacer un ordenamiento de una colección digo, es bastante simple con Groovy déjenme les muestro, voy a hacer aquí voy a tomar esta clase, la voy a dejar un poquito de lado vamos a ver primero una anotación para hacer ordenamientos después vamos a ver otra para hacer objetos inmutables y bueno, no, bueno, vamos a ver una para ver, para ordenamientos otra para verificar cuando nuestros parámetros son nulos o vienen nulos algo así como programación defensiva y bueno, por último vamos a ver cómo hacer un ejemplo con objetos inmutables cómo hacer objetos inmutables con Groovy y bueno, vamos a darle a esto entonces, vamos a tener una lista de enteros y los voy a poner aquí algo así 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 y así ok bueno, vamos a darle uno más listo entonces, si yo los imprimo ahí está están en ese orden yo puedo hacer un sort y ahí ya me los va a imprimir en el orden natural es decir estos ya tienen un como son enteros la clase integer ya tiene sobrescrita ya tiene sobrescrito o el uso del compareTo que viene de la interfaz comparable entonces es por eso que los podemos ordenar y también podemos hacer algo como numbers.reverse para hacer el ordenamiento pero al revés y entonces ya vamos a ver aquí de mayor a menor ok está bien padre está bien chido que lo podemos hacer con Groovy con enteros pero no siempre vamos a ordenar enteros entonces volvemos a nuestra clase person básicamente lo que vamos a tomar es ya tengo aquí este ya saben me gusta hornear el pastel antes entonces yo voy a hacer aquí un ya voy a crear una lista de personas y el para hacer los ordenamientos Groovy nos provee nuevamente en la clase este más bien en el paquete Groovy es Groovy punto transform punto sortable vamos a ver aquí aquí arroba sortable pero queremos ver también que sea algo más este si los pongo así no vamos a poder saber si están ordenados o no así de que voy a traerme también la de canonical canonical ya hablamos de ella en un video anterior entonces por ahí revísenla entonces con esta notación sortable lo que va a pasar es como si estuviéramos haciendo una implementación del comparable de la interfaz comparable y sobre escribiendo el método compare to esto vendría siendo igual a que digamos un comparable y luego sobre escribimos el método creo que aquí es compare to y recibe un objeto y luego ese lo tenemos que convertir y podemos decir si por tal propiedad x o y este es se va a comparar para decir que es mayor o menor ok entonces yo puedo o sea por default sortable va a incluir todas las propiedades pero digamos que yo quiero ordenar por edad ok entonces le voy a hacer sortable includes ya sabemos que los parámetros para estas anotaciones en muchas ocasiones son similares entonces aquí yo le voy a dar includes y le voy a decir que solamente me incluya age entonces únicamente va a utilizar el parámetro age para definir el orden de estas personas entonces people lo imprimimos oh matching constructor oh ya es que no no le puse aquí arroba canonical ahí está listo entonces como pueden ver tenemos 33 32 25 30 y 21 vamos a ver qué pasa ahora si mandamos llamar al método sort acuérdense que sort es un método que ya este groovy nos provee pero también en la interfaz list creo que en versiones recientes yo vi por ahí que ya venía un método sort no sé si sea el mismo no me he puesto a investigar bueno entonces ahí ya está tenemos 33 32 25 30 y 21 ok ese sería el sin ordenamiento con ordenamiento ya tenemos 21 que es de menor a mayor 25 30 32 y 33 tal vez no se no se alcance a distinguir mucho voy a crear aquí una string un separador ok nada más para distinguir y ahí está ¿no? entonces nuevamente 33 32 25 30 21 o sea en desorden luego ya ordenados 21 25 30 32 33 oh perdón medio hipo y ahora vamos a imprimir otro separador y ahora vamos a ordenar pero a la inversa ok y voy a hacer esto un poquito más grande voy a mostrar aquí el código que yo utilicé para ordenar y este aquí ahí se alcanza a ver entonces desordenado luego ya ordenado de menor a mayor y luego de mayor a menor 33 32 30 25 21 supongamos que queremos ordenar por apellido entonces yo le puedo poner aquí last name ok y ahora sí bautista bueno la bautista aventura vargas osornio y bautista otra vez obviamente pues ese no es un orden entonces bautista bautista osornio ventura vargas me perdí vargas ventura ok porque v y a y luego v y e entonces de esta forma incluso ya estamos haciendo acá a la inversa el includes o en este caso el sorting también lo podemos hacer por este con más de una propiedad yo puedo decir o sabes que ordename por apellido y por edad entonces vamos a hacerlo otra vez y ahora ya me está haciendo el sorting primero por este por su last name y luego por la edad ok lo vamos a ver aquí o sea por ejemplo el primer record sería con bautista con 21 luego el segundo bautista pero con 33 luego osornio con 30 vargas con 25 ventura con 32 y luego a la inversa no sé si lo notaron pero por ejemplo bautista que eran dos records en el anterior primero aparecía mi nombre Omar y luego el de Amaya este y en esta ocasión no o sea primero va el que tenga menor edad por el orden por el ordenamiento que había o sea primero se ordena por el apellido y luego por la edad vale entonces es así de sencillo nuevamente si quieren este echarle un vistazo o experimentar un poco más con Sortable les voy a dejar un enlace a la descripción para que vayan directo a la documentación de Groovy donde van a ver este más a detalle estos este más información acerca de la anotación Sortable ok entonces vamos a limpiar nuestra consola y vamos con la siguiente anotación esto les va a servir cuando ustedes estén haciendo como se dice cuando quieran hacer programación defensiva tiene sus ventajas y sus desventajas y por lo menos en lo que yo he probado no funciona con ciertas cosas o sea por ejemplo la siguiente anotación es la de Null Check Null Check quiere decir antes de que me ponga aquí escribir el resto del código es una forma en la que nosotros vamos a poder validar por ejemplo cuando le mandamos un parámetro a un método o cuando mandamos un valor a un constructor que si viene nulo nos arroje una excepción para ser más específico un un Illegal Illegal Argument Exception que quiere decir que el argumento que estamos recibiendo no es válido ¿por qué? porque es nulo si nosotros quisiéramos programar eso pues tendríamos que hacer algo por ejemplo así supongamos que tenemos el constructor de persona tenemos string name string last name int age ok y queremos validar que solamente lo va si viene alguno por ejemplo if name igual igual a null o con java objects punto is null o con groovy no es porque esto también es igual a es 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 null ok si es nulo entonces pues podemos hacer un throw illegal new illegal argument exception ok y lo vamos a mandar aquí the property name cannot be null así ¿no? pues obviamente aquí ya le ponemos más este o sea esto tendríamos que hacerlo para todas y cada una de nuestras propiedades y después tendríamos algo como new person lo voy a poner aquí mar lo voy a poner null vista así dice que no puede es que es con doble L illegal 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 no lo sé entonces ya me arroja aquí la propiedad name no puede ser nula ok pero ¿qué pasa cuando queremos hacer ese tipo de validación en todos los constructores que nosotros definamos? hay algo bien interesante ok primero esto no va a servir bueno les voy a mostrar primero cómo usar la anotación a nivel de constructor y luego lo vamos a ver a nivel de clase y así ok primero vamos a poner aquí this name this last name this age y ya los voy a hacer igual a name igual a last name igual a age y vamos a anotar este constructor con null check ok esto lo que nos va a generar es que en tiempo de compilación va a agregar el código que nosotros necesitamos precisamente para decir que eso es es válido entonces name cannot be null lo vuelvo a limpiar lo vuelvo a correr name cannot be null lo puedo hacer también este con el apellido la propiedad no such property last name canijo ok null entonces last name no puede ser nulo así de sencillo entonces ya estamos haciendo programación defensiva ahora supongamos que no tenemos este constructor vamos a ponerle aquí vamos a hacerlo en un setter ok void set name string name y pues obviamente aquí le vamos a hacer this.name igual a name y lo dejamos y lo vamos a anotar el el método esto ojo funciona con cualquier método pero yo lo estoy haciendo aquí ahorita con un setter pero si ustedes tienen algún otro método donde quieren hacer la validación de que los argumentos que les lleguen no vengan nulos lo pueden hacer anotándolo con arroba null check entonces yo creo una nueva persona hago un person punto name que recordando como funciona groovy esto está haciendo un llamado a set name y lo asigno a null pum no no me va a dejar ok porque porque ya le estoy agregando aquí la validación del null check ahora puedo tener el mismo resultado si lo pongo a nivel de clase aquí la cuestión es que a nivel de clase esto va a funcionar para todos los métodos que ustedes tengan declarados pero en este caso no vamos a ver si se fijan no se quejó del primero pero si del segundo por lo cual a nivel de clase va a funcionar para todo aquello que ustedes escriban ok que ustedes hayan definido en el código no para el código autogenerado vamos a ver con canonical ok entonces acuérdense que canonical nos va a crear un este un constructor pues no puede resolverla le voy a dar aquí asterisco para que más fácil ok me la creo no le importó que tengo que hacer yo para que null check funcione a nivel de clase pues si quiero que funcione con mis constructores y con mis métodos tienen que ser métodos que yo haya escrito no que sean autogenerados por groovy creo que ahí es un punto que tiene que mejorar groovy ok entonces string name estoy utilizando por cierto estoy utilizando la versión 306 de groovy entonces si en futuras este versiones esto cambia háganmelo saber creo que ya está la 307 y de hecho están trabajando en la versión 4 ok this.name igual a name y this.name last name last name this.name a age age igual a age lo corremos y ahora sí last name last name ok entonces ahora sí last name ya me dice que ya me lo está validando el null check pero es porque yo escribí este método entonces recapitulando la parte del null check el null check se puede aplicar a nivel de constructor se puede aplicar a nivel de método lo que va a hacer es hacer una programación defensiva en donde va a verificar que si es nulo entonces va a arrojar un valor va a arrojar una excepción ilegal argument exception y bueno básicamente eso es si ustedes necesitan de este tipo de validación y se estaban ahí matando escribiendo ifs por todos lados ahora ya saben que groovy les provee algo para no tener que escribir tanto código oh muy bien vamos a nuestro siguiente ejemplo va a ser la última anotación que yo creo vamos a estar viendo en esta serie de videos hay más hay un montón está el compile static está este híjole ya les quedé mal ah ok está el annotation collection el type check compile static compile dynamic delegates to self type bindable este hay un montón hay un un montón sin embargo creo que este ya las van a estar utilizando únicamente para escenarios muy este específicos bueno a lo mejor no me ha tocado a mí un escenario en el cual los haya necesitado hay algunos que incluso hay una anotación que se llama meo moe es para memorizar no me acuerdo no me acuerdo como bueno también está la de synchronized hay un montón pero la que les voy a mostrar ahorita es una que se llama immutable immutable nos ayuda a crear de una forma bastante sencilla objetos inmutables para los que no sepan lo que es un objeto inmutable básicamente como su nombre lo dice es algo que no cambia su valor java java tiene una clase que de hecho es inmutable y esta es string que pasa con string cuando ustedes declaran un valor que tienen así string cadena igual a hola y después tienen otra cadena bueno tienen la misma cadena y le hacen otra asignación y le dicen mundo o incluso si hacen un cadena hay le puse cadena cadena le ponen cadena punto concat y le ponen este developer o si tienen cadena igual a cadena más algo la cadena original no se modifica es decir no es que a hola ustedes le agreguen algo no es que a mundo ustedes le agreguen algo no es que a developer o no es que esto se esté modificando no lo que pasa es que se crean nuevos objetos nuevas cadenas a partir de la concatenación de las cadenas definidas esto se va a algo que se llama el pool de strings por lo tanto string es un valor inmutable porque nunca cambia su valor una vez que ustedes definen un string siempre va a ser ese valor la variable puede cambiar este hacia qué valor está apuntando sin embargo el valor no cambia cosa diferente con los primitivos por ejemplo un entero si cambia su valor este un un carácter un char que es un si es un primitivo un boolean cambia su valor bueno etcétera no entonces normalmente digamos que los objetos inmutables se utilizan para que una vez que un objeto ya ha sido definido en ese caso ya no lo podamos modificar o sea que sea abierto para ser consultado pero no para ser modificado hay escenarios en donde no nos gustaría que por ejemplo pudieran modificar nuestros datos supongamos en una cuenta bancaria que ustedes ya crearon su cuenta bancaria y este y una vez que ya digamos en un escenario ideal donde no hubo errores a la hora de darlos de alta este su nombre su código de cliente su apellido su fecha de nacimiento etcétera son datos que no deberían de ser modificables entonces en ese aspecto nosotros bloqueamos esos métodos o sea es decir por ejemplo bloqueamos el método setter o ponemos alguna validación para arrojar una excepción en caso de que quieran acceder a ese valor en lugar de hacerlo programáticamente Groovy nos provee de esta de esta anotación que se llama InMutable se las voy a mostrar acá en la documentación porque este incluye varios arroba InMutable ok punto ahí está la anotación InMutable ya combina el ToString el HashCode el Tuple Constructor el Map Constructor que no se los mostré el InMutable Base InMutable Options Property Options No InMutable les digo para anotaciones tenemos un montón pero digamos que es similar a Canonical ok entonces vamos a hacer aquí InMutable a esta persona obviamente pues como va a ser InMutable necesitamos inicializar sus valores y lo vamos a hacer por medio de su constructor entonces vamos a ponerle aquí este Chabela Baracas y vamos a ponerle no sé 100 bueno no sé cuántos vamos a ponerle 60 añitos ¿no? 60 añitos vamos a ponerle aquí person punto name y le vamos a poner aquí Isabel limpiamos nuestra consola corremos y tenemos un read only property exception ¿qué es lo que pasa? no es que no esté definido el método setter sino que simple sencillamente si está definido pero nos dice que si queremos asignarlo pues prácticamente no estamos no hay forma de que lo hagamos o sea no está permitivo que lo hagamos porque es una propiedad que solamente está definida para leerse y bueno lo mismo va a pasar con el last name si yo le pongo aquí este last name lo mismo o sea la propiedad last name solamente es read only si yo le pongo aquí este age y se la quiero cambiar este por 100 y lo mismo o sea es un objeto que una vez que ya definieron ustedes sus valores ya no lo van a poder modificar sin embargo groovy si provee un mecanismo por el cual ustedes pueden copiar un objeto inmutable y esto es en la notación inmutable basta con que manden el parámetro copy with y lo pongan como true o sea si queremos que nos deje copiar ese valor ahora bien vamos a poner aquí person1 vamos a poner aquí person2 ahorita les voy a mostrar cómo funciona y vamos a tener y le vamos a mandar llamar al método copywith y le vamos a mandar un mapa con el que le digamos qué propiedades queremos que más bien nos va a copiar el objeto sus propiedades y aparte nosotros le vamos a decir con qué otro queremos que nos lo traiga en este caso yo voy a decir con el name de Isabela ok entonces si yo le pongo aquí println person1 punto name y luego le pongo println person2 punto name ahí está de hecho voy a imprimir el objeto como tal y van a ver como ya trae el tu string subescrito ahí está entonces nuevamente si yo trato de hacer un person2 punto name igual a este Isabel pues me va a decir que no lo puedo modificar porque es una propiedad read only si si lo puedo copiar con un copy with pero no puedo modificar el objeto como tal puedo crear otro objeto pero el que yo tengo ya no lo puedo modificar permítanme se me va a apagar la compu y pues bueno voy a dejar hasta aquí este video vamos a dejar por fin de hablar de los ast transformations no los vamos a olvidar porque muy probablemente con futuros videos vamos a estar haciendo uso de ellas como han visto ya estamos empezando a escribir más código ya mi consola ya no me está haciendo suficiente para tantos ejemplos que les quiero mostrar por lo cual para este futuros videos voy a empezar a utilizar ya mi ide a lo mejor primero un editor de texto por ahí sublime text tal vez y ya para ejemplos más complejos donde ya necesite utilizar manejo de dependencias etc quizá el intelij que es el 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 id que yo utilizo hay una versión community por si se la quieren descargar busquenla intelij idea se los dejo aquí en la descripción para que lo descarguen si les gustó el video denle like suscríbanse nos vemos en un próximo video gracias por verme espero que esto les haya sido de utilidad compartan con sus amigos y chao chau